En las tierras donde floreció la cultura cupiznique, predecesora de los Moche, brilla con luz propia Puemapé, balneario de San Pedro de Yoke en la provincia de Pacasmayo. El reto hoy es convertirlo en un atractivo turístico con todas las condiciones para atraer a los visitantes del Perú y el extranjero. Hermosas playas, condiciones para la práctica de deportes como la tabla hawaiana, el motocross y otros, además de recursos arqueológicos, es lo que encierra el hermoso balneario de Puemapé en San Pedro de Yoke en Pacasmayo. ¡Anímese a visitarlo! Su mar de aguas tranquilas y playa limpia es el principal imán para la práctica de deportes como la tabla hawaiana, la natación, el volei o para realizar actividades como la pesca artesanal. Y sus arenas permiten realizar otros deportes. Si bien es cierto la semana turística que tiene aproximadamente unos 6-7 años de vigencia, ¿por qué no lo extendemos? ¿Y en qué forma lo vamos a extender? Agarremos todo el verano para erradicar un poco, digamos, el trago, las discotecas, las fiestas, ¿no? ¿Por qué no hacemos un programa donde la primera semana, por ejemplo, fulbito, la segunda semana, vole, la tercera semana, natación, la tercera, la otra semana, ser, la otra, este, motocross. Entonces lo vas a tener ocupado todo el verano y todos los aficionados a esa actividad van a venir. Yo creo que no estamos muy lejos, que a nivel internacional tengamos muchos turistas acá. Internacional sí te puedo decir que sí hay porque mucha gente que practica el ser, sobre todo brasileros vienen a esta zona, bastante brasileros durante todo el año vienen. El alcalde provincial de Pacasmayo y representantes de los guías de turismo y empresarios de hoteles y restaurantes se han propuesto impulsar a Puemape y desarrollan el Festival Turístico 2017 hasta el lunes 27 de febrero, que incluye festival gastronómico, pesca a cordel, pasacalles y fuegos artificiales. Y en el balneario de Puemape también se practica el deporte, por segundo año consecutivo se desarrolla el campeonato de motocross con participantes de Trujillo, Lima, Chepén y otras provincias y ciudades del país. Hay mucha expectativa porque este tipo de deportes cometan el turismo y es precisamente lo que se quiere promover en este hermoso balneario de San Pedro de Yoc, Pacasmayo. Una correcta lotización y la electrificación son los proyectos pendientes a cargo de las autoridades para realizar el sueño de un turismo de calidad. Yo creo que Puemape tiene mucho que ver con la parte natural, yo lo digo así que hay una gran ventaja en lo natural de Puemape con otros balnearios del Perú.